¡Suscríbete al canal! ¿Vale? El juego va a ser Left 4 Death 2, ya lo comenté en su momento. Y bueno, esta nota informativa es para deciros los mods que se van a usar en esta quedada. O sea, Left 4 Death 2 va a ser un juego que vamos a traer en quedadas más veces. O sea, no cada semana, pero va a estar más veces. Y bueno, es muy fácil lo que hay que explicaros. Lo primero, la cuenta. La cuenta, no sé si se puede ver aquí, es Arpiman1935. Esta es la cuenta que tenéis que agregar en Steam. El Skype es de Gungnir Games. O sea, no sé si por aquí no puedo escribir en ningún lado. El buscador este. O sea, no sé si se llega a ver. Pero es esto de Gungnir Games. Esa es la cuenta de Skype. Y bueno, el juego es Left 4 Death 2. Lo pilláis si no lo habéis pillado. Bueno, yo no os recomendaría comprarlo solo para venir a una quedada. Eso os lo digo ya. Pero si lo tenéis es muy simple. Lo volvéis a instalar si no lo tenéis instalado. Y una vez instalado en esta página aquí, biblioteca y esta paginita, os vais a explorar Workshop. ¿Vale? Que es donde os lleva a la página de mods. Muy simple. Como va a ser una quedada, no va a ser muy larguísima. O sea, serán dos horas. Y quiero que juguéis todos los que vengáis. No sé cuánta gente va a venir. Pues fácil. En mods nos vamos a campaigns. O sea, campañas. Nos pasará una página nueva. Y vamos a bajar esta, un D de SmackDown. Que es una campaña entera en la que hay un par de luchadores de... Sí, hay un combate de wrestling. Y se cancela. Es muy cachondo. Lo único que tenéis que hacer para bajarlo es darle a suscribirse. El artículo se ha añadido a tus suscripciones. Y esto ya luego se baja... Se baja solo cuando os metáis en el juego. Volvemos a la biblioteca. Volvemos a Workshop. Carga... Tiene que caer un poquito. A ver si está... No sé si está la todavía. Bueno, no. El abismo de Helm's Deep. La S no sé si habrá que ponerle una estrofita o algo. Orkanguru High. ¿Eh? Como infecta. Esto me mola. Pero no es esto lo que estoy buscando. A ver si quito la S. No hace gracia. No, no lo pone aquí. Pues vamos a ver si... Lord of the Rings. Lord of the Rings, Musi... No. Or Horing... No. Esto es para... Está cachondo. Este, por ejemplo, me lo voy a bajar yo en concreto. Pues no hay ninguno de los abismos. Es que supongo que se lo cargarían a la larga por temas de copyright o... No creo, pero... Estaba muy chulo. No sé, ya lo buscaré. Pues entonces, de primera, la campaña que os he mostrado. Y nada más. Jugaremos esa campaña en esta quedada y campañas normales. Pues eso, cuando llegue el día en concreto, el domingo 19. Además, esto lo explicaré de nuevo todo en la quedada, por si hay alguien que nos ha acoscado. Cuando llegue la quedada y tal, hablamos todos por Skype en grupito. Se irán haciendo grupos porque el máximo de jugadores son 4. Así que solo podéis jugar de 3 en 3. Y bueno, a ver... A ver qué sale. Yo le tengo ganas. O sea, Lord of the Rings es un juego que es divertidísimo de cojones. Pero divertidísimo de cojones. Y bueno, yo creo que va a ser una quedada divertida. La siguiente, en vez de ser de League of Legends... Porque, ya sabéis, la cuenta... No me acuerdo de mi contraseña. Lo siento. ¿Veis? Ya se ha descargado el mod ese. La cuenta no me acuerdo. Así que la semana que viene será de Team Fortress 2. ¿Vale? Y nada más. Este blog informativo ha llegado a su fin. Mira, igual es esto... Pues mira, igual es esto. Esto es el abismo de Helm. No me jodas. Esto es el abismo de Helm. Pues no sé. Pues igual... Igual sí. Ya veremos. Bueno, pues nada. Si queréis estar atentos a todas las novedades del canal, suscribíos, seguidnos por Twitter, Facebook. Podéis bajaros la aplicación que hay en la descripción del vídeo. Y si queréis donar algo para que podamos pillar mejor equipo, tenéis la web Patreon para poder hacerlo. Nada más. Nos vemos. Bueno, por favor. Vamos. Gracias.